chicos mira qué tomate más grande hermosísimo decirme cómo lo puedo preparar aparte de ensalada que ensalada ya sabemos todos que es muy bueno pero es un tomate enorme que me han regalado y no tengo ni idea sólo me ocurre ensalada ensalada de ensalada pero no quiero hacer ensalada si me podéis dar otras ideas por favor chicos decirme es que es no puedo comer hasta fruto porque es vamos llamativo es bonito es cómeme es como una ensalada cómeme ahora lo voy a lavar lo voy a lavar y vamos a empezar a prepararlo no sé cómo voy a esperar un poquito vuestra vuestra ideas que me vais a dar vuestras ideas para prepararlo así que está aquí lo vamos a lavar secar y luego me iréis diciendo a ver cómo lo puedo hacer vale en gachico nos vemos un beso se os quiere mucho